¿Aria? Qué tema, ¿no? Sí. Lemoyne no tiene razón en nadie. Si Lemoyne tiene razón, mirá lo que digo a las 7 y 5 de la tarde. Qué título para un libro, ¿eh? ¿Cuál? Si Lemoyne tiene razón. ¿No les gusta? Es como los árboles mueren de pie. Y si Lemoyne tiene razón. Allá lejos y hace tiempo. Allá lejos y hace tiempo. El Ruiseñor, ¿cómo es? De Hudson. El... Canta hasta morir. El Ruiseñor canta hasta morir. Eh... No sé. ¿Pero razón en qué? No ocurren 100 libros de libros más. ¿Razón en qué? ¿Y si el bloque es un quilombo? Es verdad. Eso está... Bueno, dijo, esto termina mal. Tiene razón, Lemoyne. A cielo abierto. ¿Qué dijo Lemoyne? Que esto es un despelote. Es algo que ocurre abierto. Lemoyne lo que plantea es el... Lemoyne... Ahora vamos con lo de Villaverde. Lemoyne lo que plantea es el verticalismo peronista en el mundo libertario. ¿Qué haría falta eso? Ella quiere el verticalismo peronista. Ella quiere 33 tipos que votan sí o no. Alineación con el líder. Claro. Alineación con el líder. Pero Milley no dijo en una oportunidad... Bueno, cada uno de nuestros legisladores tienen un pensamiento propio. Bueno, es parte de... Ahora se da cuenta que en el funcionamiento de un gobierno eso no funciona. Ah, bueno, pero lo dijo el presidente en su momento. Cambiamos. O sea, Milley... Cambiamos. La gente tiene derecho a cambiarte. Milley va entendiendo que la Real Política no es lo mismo que Twitter. Hay una muy buena nota de Diego Bossio hoy. Al menos para tomar decisiones. En la editorial de Bossio hoy, Diego, que recomiendo sobre el tema que estás hablando. De lo que uno dice en campaña y lo que te pasa cuando llegas siempre te pasa en tu gobierno. Señores, un resumen de todo esto y ya vamos con la diputada de la Constelación. Quiero pedir perdón a aquellos que se han sentido molestos con este accionar de ir a visitar. La verdad es que no sabía. Creí en mi compañero. Creí en la institucionalidad de la Cámara de Diputados. Creo que si tienen que pedir algunas explicaciones, deberían comenzar con quienes lo organizaron. Tanto el diputado Beltrán Benedit, como también el presidente de la Cámara, Martín Menem, también deberían dar explicaciones. Yo no sé qué información les llegó a ustedes, pero lo que yo vi hoy fue un escándalo de una persona desequilibrada mentalmente. La chica del patito en la cabeza. La chica del patito en la cabeza. Fuimos a una reunión de bloque en donde se empezó, a raíz del diputado Beltrán, a hablar de la visita de Ezeiza. Un colega de bloque, Nicolás Mayoras, señaló a la diputada Lourdes Arrieta de ser una operadora kirchnerista, de jugar en contra del gobierno, lo cual me parece que no es lo correcto, no es cierto. Y su reacción totalmente humana fue explotar de ira y en llanto. No tiene bien los patitos en fila, eso es todo. La doctora Villaruel tendrá sus razones para haber impulsado en mayor o menor medida el freno o el que esto nos lleve adelante tanto hoy como la vez que vos referís en abril. Y para el presidente fue un horror en abril, es un horror hoy, va a ser siempre un horror. ¡Qué mensaje le da a los señores! Esa venganza es la Argentina que estamos viviendo. Que se salga de determinación para ellos y para todos los que viven en el esporte. Vos me lo preguntás, yo digo sí, se cagaron en la gente. Espero que vaya para atrás con esto, porque si seguimos así no vamos a poder caminar por la calle por culpa de un nuevo que hacen estas cosas. Se vota. Unanimidad. Se realizarán las comunicaciones pertinentes, no habiendo más asuntos que tratar, sea por finalizada la sesión. Bueno, ahí sonreían. A ver, arrancamos por la diputada Villaverde. ¿Quién es la diputada Villaverde? Diputada Villaverde es una diputada del bloque Salteña. Quiero ser prudente con su nacionalidad argentina y de qué lugar nació. Creo que Salteña es del norte. Ella es muy, muy alineada, digamos, con la línea oficial y es una de las que despotrica con que Arrieta y Bonacci son díscolas y hay que correrlas del bloque. O sea, hay un grupo mayoritario que dice, che, ordenemos este de Sal, basta. Sí. Lo que pasa es que se les van dos cada mes, ¿no? Sí, a ver. ¿Alguien está por volver ahí? ¿Por volver? ¿Usted se refiere a quien fue presidente del bloque? Para buscarme fotos de Sago. Mientras tanto, vamos con esto, decía la diputada Villaverde. ¿Cuántos grupos de ustedes no están participando con la necesidad de la gente? Yo tengo 75 grupos, yo no me lo banco más de 75 grupos. Es una muy buena terapia con Stellen, porque el autoboycot permanente, capaz que traen algo de adentro de la sangre, de la situación de pasado, que se viene acá con Stellen. A ver, tiene razón. Perdón, la cuestión es... No, sí. Perdón, de Río Negro es Villaverde, perdón. De Río Negro. De Río Negro, perdón. Tiene razón en un punto, cálmense algo. Dice, tengo 75 grupos de bastante, peleo con todo acá, chicos. No, lo que dice ella... Ah, eso no. Constelar es decir, hagan algo para curarse... Claro. Ella usa el constel en... Bueno, no es feliz la palabra constel en... Pero aclaramos que, en lo que a mí se refiere, hizo constelaciones un partido, me fue muy bien. Antes se decía... Recomiendo que lo hagan, pero no sé si es el ámbito. Antes se decía, andar psicólogo. Claro, es andar psicólogo. Andar psicólogo. Andar psicólogo es el constel. Algo tiene que ver. Tenemos la foto de Oscar Sago, porque hay un rumor. Oscar Sago iba a salir con nosotros, desapareció hace 10 minutos. Yo no digo esto generalmente cuando alguien nos sale del aire, pero en este caso lo quiero decir. Porque... Avisame cuando tenga la foto del querido Sago. Uy, me explota el teléfono. ¿Mit, no? Dije Sago, empezador. Movimiento, integración y desarrollo. Sí. Hay un rumor de que a Sago lo invitarían a volver. ¿Al canal volver? No. Al bloque libertario. Ah, al bloque libertario. Claro. ¿Y entra él y cuánto sale? Recordemos que... Ese es el tema. Él tiene un inter... Depende si él vuelve o no con los que vuelve, cuántos echan mañana. Porque él dijo en un momento, yo con estas personas no me sentaría nunca, le voy a tomar un café. Sago estaría negociando esto, 7... Sí. O sea, es un más serio el tema. Y 12. Es un más serio el tema. No quieren dejar 37 diputados. La información que yo tengo es que... ¿Y para qué lo echaron? Sago está más cerca... Son cosas que pasan. De pro... De hacer un interbloque con Ritondo, que devolviera a Libertadores. Me encanta a Ritondo y Pro. Él tiene un bloque Sago de 3, él y 2 más. Recordemos que era presidente y la libertad avanza el bloque y en el medio de peleas en el primer trimestre del año, se fue, armó su bloque propio y quedó con Ritondo. Fue el único que pagó los costos políticos por la calle de bases 1. Exactamente. Solo él. Sí, señor. No tu amigo Martí Menos. Sí, señor. Pero... Tenemos más audios, avísame. Sabes que mañana, para hablar de la interna avanza, acabo de pasar una foto de un evento de mañana, no sé si llegó, si no lo contamos. ¿De? A la misma hora que el bloque se va a juntar en el Salón Blanco para expulsar a Rieta, Víctor... Ahí está. Que el lugar de esa Rieta era un minibloque. Claro. A Bonacci no la echan. No. De momento no. De momento no. Victoria Villarruel va a encabezar en el Senado esta... Este evento, que va a dar mucho que hablar, ¿eh? Atención. Día Internacional de Conmemoración de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Yo pregunté a qué se refieren. ¿Por qué es Internacional? ¿Qué significa? ¿Internacional puede ser terrorismo? Puede ser Israel. ETA. A mí me... ETA. El IRA. El IRA, Israel. Me indicaron que está apuntado a las víctimas del atentado a la AMI, a la Embajada de Israel. Y yo pregunté... Ah, es amplio, viste, claro. ¿Me podés asegurar? Pregunté a alguno de los organizadores. ¿Me podés asegurar que no van a aludir a los 70? Y me dijeron... ¿Qué son los 70, puntual? Los años 70. Los años 70 de la República Argentina. Pero perdón. Y me dijeron... No te lo puedo asegurar. En todo caso, si sucede, es del 75 para atrás. Bueno. Yo le digo... Atención a este acto que va a encabezar Bizarro y Guineana. Las víctimas del terrorismo... No, 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 no. Las víctimas del terrorismo de izquierda. No del terrorismo de Estado. No, perdón. De la guerrilla. Pero la gente que está vinculada a los militares, sostiene que Montonero, Serbia, que también funcionaba en esas épocas, después del 75, son terroristas. Y demás, son terroristas. Lo fueron y lo son. Y son, son, claro, por supuesto. Está considerado terrorismo. Pero por eso, si es Día Internacional, si es Día Internacional de Comuneración y Maneja a las víctimas del terrorismo, el ERP, los montoneros tienen que estar ahí. Lo que pasa es que, Luis y yo entendimos el título por la palabra internacional, que era AMIA, era Embajada... Sí. O... O... Terrorismo Internacional, digamos. Y otra cosa. ¿Quiénes van invitados? ¿Va a estar el presidente de la DAIA? No, no. Por lo que yo entiendo, no. Organismos de Derechos Humanos, que no queda claro quién es, porque claramente... Ahí queda la invitación así, así desnudita, no hay más nada. ¿Quién habla? Ahí te amplío lo... ¿Quién habla? El presidente... No, importante políticamente... Habla el presidente de la DAIA, no sé quién le digo. Pero fíjate que es el Observatorio de Derechos Humanos del Congreso, del Senado, y es una conferencia, porque es un horario. Mirá, no es un seminario... Va a ser en el Salón Azul... Es una ceremonia. Será una ceremonia que permitirá develar hechos que durante décadas una parte de la política ha querido esconder... Ah, no, es el discurso Villarroel. Y que nos ha dejado heridas a los argentinos que todavía no saben. Ahora, pregunto, pregunto y ya voy a escuchar otro audio. Sí. Sin desmerecer el punto, que coincido con Villarroel en la poca pelota que se le ha dado siempre a las víctimas del terrorismo de izquierda a la guerrilla argentina, tienen razón. Se escuchó la otra campana. Del mismo modo que cuando Cristina hacía lo contrario, yo decía que no era el tiempo, ni el momento que ya estaba todo se sabía. Digo lo mismo ahora, chicos. Pasan otras cosas más urgentes. Perdón, capaz que la vice no tiene agenda. Entonces, hagamos esto. Total, el Ejecutivo no la llama. No va a reuniones de gabinete. ¿Va a ir mañana a la vicepresidenta la vicepresidenta? Entiendo que no. Ahora, yo puntualizo... ¿Tienes una lista política del fin de semana que te dicen que es maravilloso que el presidente y la vicepresidenta se lleven mal? ¿Quiénes? Ah, dos o tres. ¿En serio? Que no, perfecto, no pasa nada. Es muy natural. Sí, adelante. No, que lo importante políticamente, más allá del tema, es que lo que me deslizan a mí es que sería el escenario en el que Villarroel aprovecharía por primera vez a despegarse del tema de Seiza que dinamita el bloque. Que hay que decir que mi ley lo dijimos el viernes. Que la van a echar a Rieta. Y lo repetimos que mi ley ya dijo que él no tiene nada que ver con el tema. Ah, entonces... Está bien, pero le tiró la pelota a la vicepresidenta. Lila, por eso pregunté si Lila Lemoyne no tenía razón cuando la metió a Villarroel en el medio. Acaba de haber alguna declaración o algún gesto de Villarroel desligándose de esa visita. Porque hace cuatro días que Lila Lemoyne le está diciendo en todos los idiomas y contra el micrófono tiene adelante, Victoria, hacete cargo del tema, es tuyo. Entonces acá se va a hablar de terrorismo de Estado también. Claro, obvio, ese sí es... No, de Estado no. No, terrorismo... ¿Y las víctimas? De este lado, de este lado. Claro, no, no, de la otra lado. No hace falta una pata. Terrorismo de izquierda. Siempre en estos actos falta una pata, Javier. Nunca lo vamos a juntar a las dos patas. Entonces no es todo, no está todo ahí. ¡Obvio! Ah, ok, bien, perfecto. Hago el acto del de... Hace 50 años que los actos son solo de locales. No hay tribunas visitantes. De las otras víctimas se habló muchísimo. Ahora, ese observatorio hecho su mano, o sea, el débil se me pateaba para el otro equipo. Bueno, pero de las otras víctimas... Ahora cambió de la camiseta. De las otras víctimas ya se habló muchísimo, se lo dieron a universidades, construyeron viviendas... Ahí está, bueno. Digamos. Todavía no sabemos qué pasó con la plata de la vivienda. Un montón de cosas. Todavía estamos esperando... Las víctimas del otro lado. Esto decía el diputado Mayorans, que es el que arranca todo el lío. Mayorans se enoja con Lourdes Arrieta. Y pasaba esto. Yo soy amigo, soy una ley, así, tanto y poco porque, ser invitado, es organizar y detener un año, igual, y pegan a la visita, por eso, y están preocupados, y un nivel de la visita. Y eso es de la visita. Perdón, el tal Mayoras está a favor del presidente. ¿Es un proyecto para pasar los represores de la cárcel al domicilio de cada uno de ellos? Ninguno... El tema es... Es buena la pregunta. El tema es que cuando esto surge a la arena pública, todos se desentendieron de efectivamente esos proyectos que Arrieta dio a conocer por Twitter el fin de semana, anticipando a ser que la van a echar. Pero hoy todos, cuando surge el tema, salvo Benedict, que me parece... Él cargó todo, él le intervía. El más honesto, aunque no estoy de acuerdo con lo que piensa, pero se la banca lo que piensa, el resto nadie sabe nada. Nadie. ¿Cómo no sabe nada si hubo alguien que llamó a un diputado opositor a preguntarle? Hubo una reunión hace un mes. Le preguntaron si había consenso para... Sí. Para una ley... Para el tema de fondo, que no es tanto la visita, sino la ley. ¿Tienes acuerdan cuando salió Ritondo con nosotros que la única pregunta que yo le hice fue si pro apoyaría una ley para cambiar a los represores de lugares Ritondo? Fue enfático que no. De ninguna manera. De ninguna manera. Casi como que estaba esperando la pregunta. No dijo. Pero rotundo no dijo. Hay diferentes... ¿Ya saben por qué le hice la pregunta? Porque hacía 10 días se han visto con alguien de la oposición para preguntarles. Alguien del gobierno, ¿eh? No mi primo Tito, ¿eh? ¿Tito? Fíjense, a ver... Mensaje... No me gusta mirar esa cámara porque me siento como un perro que le ladra la luna. Pero fíjense a quién nombran. A ver, averigüen cuando nombran funcionarios. ¿Y a qué dedican el día los funcionarios? Hay funcionarios nombrados hace poco tiempo que en cada reunión reivindican estos temas. Ay, Fabián, y hay... Yo no tengo idea. No, no, dámolo. No tengo idea. Insisto, le creo al presidente que en esta milet estos temas le pudren. ¿Te referiste a uno que era legislador? No. Ah. No tengo idea de este tema. Hay diferentes... No, no sé. Diferentes colores o bemoles o entre los represores, hay grupos diferentes, hay... Tanto dividido lo dijo Bonache el viernes. Están todos divididos. ¿Por qué Bonache saca a la hija de la reunión? Porque no le gustaban esos. Porque no le gustaban esos. Igual habría que hablar de vuelta con Bonache. Porque la nota con Bonache generó un ruido entre el mundo libertario. Un ruido armó. ¿Tenés algo más de Bonache? La nota con... La nuestra con Bonache, padre, acá armó mucho ruido en la interna libertaria. El padre de la diputada. El padre de la diputada. El viernes. Bueno, pero tenés a Martín Menem pidiendo que se terminaron los tibios. El tema es, si en invierno te quedás sin agua caliente, es difícil bañarse con agua fría. Y en verano, si te quedás solo con agua caliente, la tibia no viene mal. Es debatible el tema del agua tibia, ¿no? Dale, de los tibios. La primera vez que se dependía de la política, donde no va a existir la venida del medio. Donde no va a existir ese paso. La gente se cansó de los tibios. Los que juegan un ratito, sí, y un ratito no. Los que quieren aparentar que ha podido, pero a veces sí y a veces no. La Argentina se va a estar acá por los tibios. Llegó a estar acá por los famosos sueños de la putita. Y perdón con depresión. O jugamos a fondo o no jugamos. ¿Estamos? ¿Qué contexto dice esto, Martín? ¿Lo de la putita? Todo. Tiene razón que, electoralmente, la Argentina se hartó de los tibios. Sí. Ahora, para resolver los problemas de largo plazo de la Argentina, tal vez haga falta acordar, poner de acuerdo, tener alguna lista de temas en que nos pongamos todos de acuerdo y dejemos hacer tanto escaso. Pero eso no se hace. Bueno, pero así salieron todos los países. Es la silla esa, porque ya se proponía lo mismo. Bueno, pero así salieron todos los países que salieron con algo que puede parecer tibio. Pero es acordar, acordar en el buen sentido con un buen rumbo. No usamos eso en Argentina. Y bueno, ¿qué tenemos? ¿Agua caliente o agua fría? Ah, no. Sí, el agua fría a la caliente y el agua caliente a la fría. Generalmente fría. Tres cosas. Una, Patricia Bullrich prepara su tropa por si llega el momento en el que desde el gobierno le indican que es necesario mostrar un bloque más gordo y que ella exhiba los nueve diputados. No, no es el ejército de Wellington derrotó. Que le responde para romper el bloque del PRO. Con todo respeto a Wellington, digo. Lo que dicen en el PRO es que todavía a ella, ella genera más daño contra sus diputados en el PRO. ¿Por qué hubo diputados de Bullrich que no se sentaron a votar en contra? Porque, sí, está bien. Que no fueron a defender al gobierno en el recinto. Hernán Lombardi que es macrista pero que está... Que está con el problema de los dos padres, sí. Claro, exactamente. Se retiró del recinto. Sí. Shuichi y Fernando Iglesias se abstuvieron. No, hubo una diputada muy cercana a ella que no estuvo. Jerry Millman tampoco estuvo. Bueno. Que es Patricia. Arabia sí votó. Sí, claro, en contra. Lo que dicen es... ¿Estuvieron nueve votos de Patricia votando a favor del gobierno? No, no, lo que dicen Fabi es que como ya sabían que perdían, hicieron el reproche como les parecía, por ejemplo, absteniéndose o retirándose. Ahora estarían preparados a la tropa a decirle... Ahora volvemos, ahora volvemos. Entienden que hoy hace más daño, estando en el bloque del PRO, cortito de lo último del gobierno, hoy volvió Caputo del Sur. ¿Cuál Caputo? El de Cumelé. Santiago. De izquierda. Volvió Caputo del Sur. Y lo que surge del gobierno es que Milley, Karina Milley en verdad, lo que pide es que Guillermo Francos vuelva a tener intervención en las negociaciones políticas para que no pase lo de la semana pasada. Más protagonismo. Sí. ¿Cómo se dieron cuenta? Che, pero ¿qué les pasó? No, Fabi, a Francos lo limaron por izquierda, por derecha, por arriba o por abajo y resulta que ahora entienden que era... ¿Sabés el negocio de Francos saliendo de ver a Milley y entrando Macri, no? Sí. Francos que hablaba, había hablado pestes de Macri ese día, lo habían mandado a la peste de Macri y se lo cruzan. Francos no sabía que Macri entraba a olivo. Dijo en on, Francos, Macri que tiene causas por espionaje. En on lo dijo esto. Y ahí se lo cruza después el tipo. ¿Qué hace Mauricio? ¿Cómo está? Bueno, avísame cuando está el gran saque de Estados Unidos, todavía no hablamos.